El registro nacional dio a conocer a la ciudadanía que sucede en Pérez Celedón, permanecerá cerrada el miércoles 15 de mayo del 2024, esto por cuanto al decreto número 444-55-MGP de la Gaceta, alcance 87 el martes 7 de mayo, concede a su veto a los empleados públicos del cantón de Pérez Celedón. Sin embargo, se les recuerda a los usuarios que en el portal de servicios www.rnpdigital.com. Se podrán realizar consultas gratuitas, compra de certificaciones y adquirir otros productos y servicios. Para más información pueden contar con el centro de contactos a los teléfonos 2208-0727 o 2208-0888 o al correo electrónico rnpdigital arroba rnp.go.cr.